El primer punto es que el Comité Olímpico Mexicano reconoce a la CONADE como la instancia máxima del deporte nacional en México y CONADE reconoce al Comité Olímpico Mexicano como la máxima instancia del deporte olímpico federado. Segundo, que la CONADE reconoce al Comité Olímpico Internacional como el máximo ente rector del movimiento olímpico internacional y a la Carta Olímpica como el instrumento jurídico normativo que rige los destinos del olimpismo y aceptan respetar y acatar los alineamientos que emanan de dicho instrumento dentro de su respectivo ámbito jurisdiccional. Tercero, el titular de la CONADE manifiesta su respeto al principio de autonomía del movimiento olímpico evitando realizar cualquier actividad que pudiese interferir con la gobernanza interna del Comité Olímpico Mexicano de las Federaciones Deportivas Nacionales así como de las asociaciones afiliadas a las mismas. Por tal motivo, las federaciones podrán determinar su propia estructura y gobierno de sus organizaciones ejercer el derecho de realizar elecciones libres de cualquier influencia externa en términos de lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deportes. La CONADE tiene la facultad de nombrar al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, mejor conocido como COVER, que ya se le va a dar vida, a fin de que supervise el buen desarrollo de los procedimientos electorales dentro del seno de las federaciones deportivas nacionales debiendo respetarse en todo tiempo y lugar las resoluciones de dicho órgano, lo que conlleva a transparentar dichos procedimientos. Cuarto, el titular de la CONADE manifiesta y el titular del COM reconoce que CONADE no está obligada a financiar a las federaciones deportivas nacionales así como a sus asociaciones afiliadas, por lo que éstas deberán procurar ser autosuficientes en materia de recursos humanos y financieros. Quinto, el Comité Olímpico Mexicano, comprometido con la legalidad y transparencia, exhorta a las federaciones deportivas nacionales a respetar estos principios fundamentales e incluirlos en sus estatutos a la mayor brevedad. En caso de que una federación deportiva nacional no pueda subsistir con sus propios recursos y requiera de presupuesto público federal para cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales, presentará a la CONADE una solicitud de recursos públicos notificando para ello al Comité Olímpico Mexicano. El Gobierno Mexicano buscará en todo momento optimizar los recursos públicos federales. No obstante, esta situación no le permitirá a la CONADE solicitar el cambio de dirigente ni involucrarse en el manejo interno de la federación, respetando en todo momento la autonomía y el estatuto de la Federación Deportiva Nacional. La Federación Deportiva Nacional que solicite recursos públicos federales a la CONADE estará sujeta a la correcta comprobación de dichos recursos a fin de cumplir con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, su reglamento, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y la Ley Hacendaria, debiendo presentar su comprobación en un plazo no mayor de 30 días de ejercido el recurso. En caso de que la Federación no compruebe dichos recursos de manera correcta, no tendrá derecho a solicitar nueva cuenta de recursos públicos federales, independientemente de las consecuencias de carácter legal a las que se somete cualquier instancia que recibe recursos públicos federales dentro de la legislación mexicana. y este acuerdo de voluntades se firmó en original y duplicado por las partes y se le ha dado vista al Comité Olímpico Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!